Si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA Te pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti No se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga para siempre Todo no es perfecto pero si mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella estación Y cuando decoras tu rosa en mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti No quiero volvería por ti No quiero volvería por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!